Soy robador malicioso y aquí me tienen robando, quítese el frente... Así, tal cual lo gritarían en una prestigiosa emisora de Colombia. Desde septiembre se siente que viene diciembre, y no es para menos, ya que hasta hace unos pocos años, prácticamente en todos los hogares colombianos, especialmente de los primeros estratos sociales, lo dominaba la música huasca y parrandera. Ya se alegró la fiesta en este parrandón, la gente va llegando con su botellerón, pero así como sucedía con el vallenato en la costa norte de Colombia en sus inicios, asimismo en el interior del país, la música parrandera y huasca, originaria de las zonas rurales del departamento de Antioquia, era considerada como montañera y de mal gusto, por su lenguaje descomplicado y picaresco que, para muchos, rayaba en la vulgaridad. Era tanto el estigma que se tenía acerca de este tipo de música, que cuando alguien iba a una discotienda a comprar algún disco de este género, lo hacía casi en un susurro al vendedor, o prefería que el lugar estuviera solo para hacerlo. En un comienzo fue bastante difícil comercializarla, ya que en las emisoras no les ponían a sonar, y tenían que hacerse directamente en las casas. Comenzaron a apoderarse del público artistas de inmenso talento, que se ganaron el gusto y respeto, llegando a recibir el título de los reyes de la parranda. Estos son cuatro de ellos, cuyos éxitos sobreviven hasta hoy día amenizando los hogares colombianos y de otros países en las épocas de fin de año. Mucho se dice que cuando un artista talentoso parte de este mundo estando joven, se convierte fácilmente en leyenda. Pero con Gildardo Montoya, nacido en el corregimiento de Palermo del municipio de Támesis, no solo el hecho de haber fallecido a sus escasos 37 años en un accidente de tránsito, lo ha convertido en una leyenda, sino la cantidad tan impresionante de éxitos, que en su composición existen y suenan hoy día. Las capacidades musicales de Gildardo venían desde su familia, pues su señora madre tocaba el tiple y su abuelo también de una manera muy sobresaliente. Además, su abuelo fabricaba instrumentos musicales para la venta. Ya en su niñez y adolescencia, las rancheras dominaban su existir y las entonaba mientras trabajaba en las cafeteras o en lo que se le presentara. Se fue a vivir a la ciudad de Medellín y allí logra, después de muchas luchas, llegar a Discos Fuentes, donde le dan la oportunidad de grabar su disco con dos canciones de su propia composición, Los Reyes Magos y Aguinaldo al Escondido, que le abrirían las puertas en un mundo musical en el que él sería uno de los principales referentes. Desde ese momento, Gildardo se movía como pez en el agua en la música, ya que llegaría a ser director artístico de la compañía Codiscos y grabaría temas como El Alumbrado, Tócame la Bocina, La Candidata, La Yegua Cheverona y muchas otras que lastimosamente no se les ha dado el respectivo trato que merecen. Después de muchísimas canciones que compusiera el maestro Gildardo Montoya, una de estas últimas sería Plegaria Vallenata, la que en la excelente interpretación del Combo de las Estrellas, se ganaría un lugar especial entre los temas inmortales de la música tropical y todos sus temas parranderos superarían la barrera del tiempo. Por allá en los inicios de la década de los 30s, tendría lugar el nacimiento en Medellín de uno de los representantes más auténticos de la música parrandera nacida en las montañas antioqueñas, el maestro Octavio Mesa, quien sería conocido con el sobrenombre de El Arriero. Después de una niñez e inicios de la adolescencia en la que sentía que la música corría en toda su sangre, Octavio, a los 16 años, conforma un grupo musical llamado Los Amigos del Trópico. Pero su historia en las grabaciones musicales la comenzaría grabando en duetos, cantando pasillos, bambucos y rancheras. Mesa y Bolívar se hacían llamar, para luego pasar a otro que se llamaría Los Caporales y también en Los Gorriones, con los que grabaría lo que sería su primera composición titulada Mi Rival. Hasta ese momento, Octavio solo componía para el despecho y cosas por el estilo, pero decidió aventurarse por algo más alegre, y es entonces que Colombia gana un inmenso exponente de la música parrandera, en su lenguaje más sencillo y gustador por el público en general. Títulos como El Jornalero, Relajos del Arriero, El Viejito Contento, y muchas otras que son inmortales para la época de fin de año. José Ángel Bedoya, el mayor de la dinastía de los Bedoya, es un digno representante del género musical parrandero. Al igual que muchos otros, nació en la década de los 30's, en la zona montañosa campesina de Antioquia, iniciándose desde muy tierno en el mundo de la música, convirtiéndose en un artista exclusivo del sello discográfico Sonolux de Colombia. Con toda esa sapiencia para la música, conformaría un destacado grupo musical colmado de talentosos personajes como lo serían José Muñoz, Neftalí Álvarez y Joaquín Acevedo, quienes junto a José Ángel, alegrarían las noches de tragos y parrandas en Antioquia. El maestro José Ángel se convertiría en el precursor de las canciones con doble sentido, pero sin ser vulgares, y así, era prácticamente una de las formas que garantizaban que las pusieran en la radio, porque si no tendrían problemas con la parte religiosa de la sociedad. Éxitos musicales como Vuela Paloma, El Mecedor, El Perrito, hicieron que José Ángel Bedoya fuera declarado por el público como el cantor de los diciembres, y es que no era para menos, su estilo único para puntear con la guitarra lo hacían reconocido de la gente, así no hubiera cantado aún. Siendo menor que su hermano José Ángel, y al pertenecer a una gran dinastía de la música parrandera, Joaquín Bedoya se hace merecedor de estar en esta selecta lista de los grandes exponentes de la música de fin de año. En el año de 1943, se daría lugar al nacimiento de Joaquín, quien, desde que ve su primera luz, ya estaba con ganas de cantar y tocar la guitarra. Sobre todo, cuando observaba a su hermano mayor, José Ángel, quien en sus descuidos comenzaba a sacarle notas a las cuerdas hasta reventarlas. Así como sucediera en la costa atlántica colombiana con el vallenato, asimismo los representantes de la música parrandera en Antioquia se conocían entre sí, y hacían trabajos y combinaciones juntos, resultando exquisitas obras musicales, que todos hemos disfrutado con el paso del tiempo, y sería el cantautor José Muñoz, quien le daría el primer tema que Joaquín grabara, El Espanto, volviéndose un gran éxito. Luego todo sería una gran colección de canciones sobresalientes de parranda, El fiambre de Estela, El relojito, La dulce toma, Échele más agua a la sopa, Llegaron las putierres, y muchas otras que hasta la fecha son referentes de la época decembrina. Tal vez para muchos de nosotros encajar a Darío Gómez Zapata, el rey del despecho en esta categoría de artistas de la música parrandera no sea muy lógico, pero lo que muchos no saben, es que este gran artista colombiano, que naciera en el municipio de San Jerónimo en Antioquia, y falleciera en el 2022, tuvo sus inicios en este género de música del cual se desprendieron inmortales éxitos. Campesino desde niño, Darío Gómez demostró desde su infancia que el mundo no le iba a quedar grande, y mucho menos en asuntos musicales. Su señora madre, quien tuviera una hermosa voz para cantar, dejaría impregnado en el cerebro el gusto por la música, y es por esto que prácticamente a los 13 años, ya cantaba con algunos grupos de su municipio. Su forma de ser siempre alegre lo caracterizaba. A los 16 años de edad, compuso su primera canción a la que titularía, Casita Vieja, pero sería hasta varios años después, en compañía del gran artista Ricardo González, con el que formarían el grupo Los Viejitos Verdes, grabarían su primer disco para el sello discográfico Colombia, sin que tuviera mucha relevancia, tal vez por el alcance promocional de la disquera. Para el año de 1976, la empresa Codiscos, de la que fuera director artístico unos meses después, le da la oportunidad de grabar un trabajo discográfico con el nombre de La Novia del Chofer, un disco plagado de excelente música parrandera, con letras jocosas y de doble sentido que se quedarían en la gente por títulos como El trovador malicioso, La Novia del Chofer, Agárrelo y No Lo Suelte y otras más. El mundo de la música parrandera, nacida en las montañas de Antioquia, tiene muchos artistas igual de importantes a los mencionados aquí, cantautores, músicos e intérpretes que han aportado temas musicales inmortales alegrando los hogares a nivel mundial, hasta donde se ha llevado este género propio de la población campesina, con mucho honor. Sabemos que son muchos los artistas que nos faltaron en este corto video, así que contamos con tu ayuda para recordarlos y así preparar otro en el que se les haga un pequeño pero merecido homenaje. Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.